Terror y nada más Presenta Málaga, 29 de febrero de 2012 Era media tarde en la ciudad de Málaga, alrededor de las 7 Comenzaba a anochecer y a pesar de ello la calle Marqués de Larios Una de las más importantes de la ciudad Estaba bastante animada para ser miércoles La gente caminaba calle arriba y calle abajo visitando las tiendas O simplemente dando un paseo tranquilo Ahora que las temperaturas eran más agradables después de un duro invierno En muchas ventanas de los edificios, a ambos lados de la calle Se podían ver luces encendidas y sombras que vertiginosamente las cruzaban de lado a lado en un suspiro Solo en una de ellas, en un quinto piso, se podía observar una sombra prácticamente fija Por su postura y sus gestos parecía que su dueño meditaba sobre algo o hablaba tranquilamente con alguien Te digo Luis que vendrá, me lo ha asegurado, pero ya me advirtió que llegaría algo tarde Además me pareció un poco alterada el teléfono, no puedo irme así sin más ¿Y si le ocurre algo grave? Además todavía quedan 10 minutos para cerrar ¿Alterada? Estaba frenética Javier Hasta yo escuchaba sus lamentaciones desde aquí No sé qué decirte A mí todo esto no me da muy buen rollo Frenética o no, la esperaré todavía un rato Será la primera mujer frenética que nos ha llamado en estos años Somos investigadores Luis Y nuestra principal actividad, las infidelidades ¿Recuerdas? Claro que recuerdo ¿Te crees que soy tonto? Solo te digo que no me dio muy buena impresión el tono de la llamada Más que frenética, parecía aterrada por algo Me dijo que me lo contaría todo en persona Y la verdad es que tengo curiosidad por saber de qué se trata Por ese motivo y porque soy un profesional, la esperaré lo que sea necesario Mira Javier, haz lo que te plazca Yo me marcho ahora mismo No quiero estar aquí cuando llegue tu misteriosa dama Si es que aparece, claro Lárgate ya, anda No olvides que mañana a primera hora tienes que visitar a la señora Julia Y contarle todo lo que hemos averiguado No, no lo olvido Hasta mañana, Javier Luis cogió su gabardina y abrió la puerta mientras se la enfundaba en su esmirriado cuerpo Estaba tan delgado que la gabardina le bailaba por todos lados Hasta tal punto que parecía que se dirigiera a una carrera de sacos de patatas Más que a su casa ¿El señor Javier Rosales? Joder, qué susto Frente a él, una hermosa mujer de unos 35 años esperaba una respuesta La chica era rubia y vestía un ceñido vestido negro que remarcaba sus esculturales curvas Luis sonrió con cierta malicia mientras miraba alternativamente a Javier y a la dama Sí, soy yo ¿Me permite pasar, caballero? Preguntó la desconocida Luis que ya había comenzado a apartarse Bueno, Javier, os dejo a solas Anda, lárgate ya, pesado Ya hablaremos mañana Luis salió y cerró la puerta atrás de sí con esa estúpida sonrisa en su cara Javier suspiró brevemente Mientras aquella desconocida se acercaba lenta y seductoramente a su mesa Javier se levantó y cuando la chica estaba junto a la mesa acercó una silla diciendo Siéntese, señora Me llamo Lucía De acuerdo, siéntese, Lucía Lucía se sentó dejando ver su escote pronunciado Javier no pudo evitar mirar Sería imposible evitarlo para cualquier hombre Y se fijó también en sus largas y vertiginosas piernas Respiró profundamente para sus adentros Y rodeó la mesa hasta sentarse justo enfrente de aquella chica En ese momento se fijó detenidamente en el rostro de Lucía Y no le llamó especialmente la atención su belleza, que era indiscutible Sino más bien la expresión de desasosiego y angustia Que reflejaba con aquellas ojeras tan marcadas Fruto, probablemente, de no haber conciliado el sueño en días Con aquellos ojos azules y vidriosos a punto de estallar en una lluvia de lágrimas Y con aquel temblor en sus labios Que remarcaba el mal momento por el que estaba pasando Finalmente Javier comentó Y bien, Lucía, dígame, ¿de qué quería hablarme con tanta urgencia? No sé por dónde empezar Es todo tan extraño Tan confuso Espero que pueda ayudarme Si no, no sé qué voy a hacer En ese momento, la joven rompió a llorar Javier se levantó rápidamente pañuelo en mano Y se acercó a Lucía abrazándola discretamente y diciendo Tome, sé que sé esas lágrimas Tranquilícese y cuénteme lo que la inquieta tanto Intentaré ayudarla en todo lo que pueda Lucía se fue tranquilizando poco a poco mientras Javier regresaba a su silla Cuando la joven pareció totalmente repuesta Javier habló Y dígame, Lucía, ¿qué ocurrió? ¿Sospecha de una infidelidad de su marido? La joven comenzó a reírse, lo que en principio gustó a Javier Pero tras unos segundos no se sintió tan a gusto E incluso se sentía un poco idiota por la reacción de Lucía ante su pregunta ¿Qué ocurre? ¿He dicho alguna tontería? No entiendo por qué se ríe tanto La mayoría de nuestros casos se resumen en infidelidades Así que pensé... Discúlpeme Pero hacía días que nada ni nadie me hacían reír de esta manera Y supongo que me dejé llevar Ojalá mi problema fuera una infidelidad, Javier Ojalá Lucía miró al infinito por unos segundos Más allá de Javier Más allá de aquella habitación Y más allá de cualquier lugar conocido En esos segundos La sonrisa desapareció de su rostro A la vez que la tristeza y la angustia se volvían a ser dueños de ella Javier rompió aquel breve silencio Diciendo Bien, de acuerdo Pues soy todo oídos Cuénteme entonces ¿Qué le ha ocurrido para sentirse tan desgraciada y angustiada? Todo comenzó el pasado 25 de diciembre de 2011 En las ruinas mayas de Palenque, en México ¿Qué le ha ocurrido para sentirse tan desgraciada y angustiada? ¿Qué le ha ocurrido para sentirse tan desgraciada y angustiada? ¡Verdad! ¡Verdad! Gracias por ver el video. 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 Jamás había visto en mis años de arqueóloga algo semejante. Podíamos distinguir triángulos, círculos y otras figuras geométricas, pero también combinaciones entre ellas de dos, tres y hasta cuatro figuras en un mismo símbolo. Estábamos tan sorprendidos y superados por todo aquel espectáculo arqueológico que las preguntas sin respuesta se agolpaban en nuestras mentes. ¿Qué hacía una construcción tan diferente al resto justo en aquel lugar? ¿Qué alfabeto era aquel compuesto por formas geométricas? ¿Pertenecía alguna civilización muy remota en el tiempo? ¿O quizá pertenecía algún grupo maya que por algún motivo se había separado del resto? Estas y mil preguntas más cruzaban nuestra mente vertiginosamente mientras buscábamos entre los restos alguna prueba o algún objeto que nos ayudara a comprender todo aquello. Aquellas enormes puertas de acero impregnadas aquí y allá de vegetación lucían siniestramente y parecían de alguna manera que no sabría explicar atraerte a su interior. Pero por más que buscamos, no encontramos ningún mecanismo de apertura, ni en la puerta, ni en los alrededores. Me quedé un momento mirando aquella mole semiderruida y un escalofrío me recorrió la espalda de lado a lado, ya que me pareció ver entre la vegetación, aterida a los restos de la parte alta de la construcción, algo que se movía con sorprendente velocidad. Retiré la mirada unos instantes para asegurarme de que lo que había visto era cierto, pero por mucho que volví a buscar, no encontré nada, con lo que pensé que todo había sido fruto de mi imaginación. Fue en ese momento... Me va a disculpar, Lucía. Me parece una historia increíble desde el punto de vista arqueológico, pero no sé en qué podría yo ayudarle. No sé, impaciente, Javier. No he hecho más que empezar. Estoy segura de que conforme avance el relato, todo cobrará sentido y descubrirá por qué necesito su ayuda. Pero... Siga escuchando mi historia, por favor. Bien, bien, de acuerdo. Continúe entonces. De acuerdo, gracias. ¿Por dónde iba? Sí, ya recuerdo. Estaba un poco atemorizada por aquella extraña visión que había tenido en la parte alta de la construcción, y el pensar que fuera mi imaginación afectada por lo siniestro y a la vez excitante de aquella situación, no me tranquilizó en absoluto. Me había parecido ver una especie de lagarto o camaleón, más bien un camaleón, porque como estos animales, estaba oculto entre la vegetación, y solo creí verlo unos segundos al moverse velozmente hacia una zona inaccesible para nosotros más allá de la puerta de acero. Mientras las dudas y el temor crecían lentamente en mi interior, Mateo nos llamó emocionado. Chicos, venid, mirad esto. Mateo estaba inspeccionando la enorme puerta de acero, cuando sin saber cómo, una pequeña placa en la parte baja de la puerta izquierda se desplazó automáticamente a un lado, dejando al descubierto un pequeño panel compuesto por tres botones y una pantalla luminosa de cristal. Si raro era encontrar una construcción como aquella en aquel lugar, junto a las ruinas mayas, más raro aún era encontrar un mecanismo como aquel, con un panel electrónico digno de películas de ciencia ficción. Mateo, Oscar, María y yo, estábamos estupefactos y emocionados a la vez, porque éramos conscientes de haber llegado más lejos que ningún otro grupo lo había hecho hasta ahora en aquel lugar. Y además, que aquel descubrimiento podría guiarnos hacia todos los secretos que ocultaba aquella puerta, y por extensión, aquella construcción. Sabíamos que las ruinas parecían pertenecer a una civilización desconocida, y aparentemente desaparecida hace millones y millones de años. Desconocida porque jamás habíamos visto algo semejante en todos nuestros años de profesión, y de hace millones de años, por los estudios que sobre los restos hizo in situ el bueno de Oscar, especialista en estos menesteres. Siendo así, una idea nos inquietaba más que otra cosa, que civilización lo construyó, y cómo tenían una tecnología semejante hace tantísimos millones de años. Pero esta inquietud, junto al emblemático y siniestro de las ruinas, no fue suficiente para parar nuestras ansias de descubrimiento. Así, nos centramos en descifrar aquel panel que nos abriría el camino a lo desconocido, y según pensábamos en aquel momento, al mayor de los descubrimientos arqueológicos de la historia. El panel mostraba un cristal, y a su derecha tres botones que mostraban triángulos con círculos en distintas posiciones. El de más arriba mostraba un triángulo, y en la punta un pequeño círculo. El del medio mostraba dos triángulos a los lados, unidos por una elipse, y el de más abajo mostraba un triángulo boca abajo, y en su punta otro pequeño círculo. Como podrás imaginar, rápidamente pensamos que la clave para abrir aquella puerta era una combinación de aquellos símbolos, pero nunca pensamos que dicha combinación fuera tan sencilla. Mateo y Oscar trabajaban duro para descifrar el código de la puerta, cuando María soltó un grito que retumbó en toda la selva, provocando una desbandada de pájaros en todas direcciones. Su cara mostraba un terror inexpresable. Miraba como loca hacia todos lados y lloraba sin parar. Nos acercamos rápidamente a ella para calmarla. Sollozaba mientras el lugar volvía poco a poco a su siniestro silencio. Cuando estaba más tranquila le pregunté, ¿pero qué te ha pasado, María? Era el diablo. Estaba con nosotros al lado de la puerta de acero. Era mientras mirabais esos botones. Se acercó a mí y me susurró con voz gutural, algo en un idioma totalmente extraño. Su tía, parecía una amenaza. Me giré y ahí lo tenía cara a cara. Una especie de lagarto me miraba fijamente. Era como una persona con brazos y piernas, pero algo deforme. No tenía cuello. Sus piernas eran bastante más largas que sus brazos y... ¿Qué? Estapaba por las paredes como si nada. Yo estaba paralizada. Se escuchaba de fondo discutiendo, pero era incapaz de mover un músculo. Finalmente pareció sonreír y sacó su asquerosa lengua inferida para después escapar a una velocidad de vértigo. En ese momento todo el horror acumulado en mi cuerpo escapó con el grito que habéis oído. Escuchando a María, se me erizaron todos los pelos del cuerpo, ya que recordé el lagarto que me había parecido ver en la parte alta de aquella construcción hacía tan solo unos instantes. Decidí no decir nada al respecto, puesto que pensé que no haría más que empeorar las cosas. María nos intentó convencer de que nos largáramos de allí de inmediato, que algo malo nos iba a suceder de abrir aquella puerta. Y nosotros la convencimos de que todo había sido fruto de su imaginación, guiados por nuestras ansias de descubrimientos. Y por qué no decirlo, de pasar a la historia moderna de la arqueología. Muchas veces he pensado en aquel momento. Y muchas veces ni he arrepentido de no haber hecho caso a María y haber salido de allí en ese preciso instante. De haberlo hecho, ahora no tendría que definirme como única superviviente de la expedición. Una expedición al horror. Una expedición manchada de sangre, por mi actitud egoísta y negligente. Me está diciendo que murieron todos sus compañeros en aquel lugar y que se considera usted culpable. Pero, ¿cómo iba usted a saber...? Le estoy diciendo que jamás debimos ni siquiera ir allí sabiendo que todos y cada uno de los grupos que habían investigado el lugar habían desaparecido sin dejar rastro alguno. Nos debimos ir, pero la ambición nos pudo, la sed de reconocimiento, qué sé yo. Mi visión y la de María debió servirme de escarmiento y debí haber ordenado recoger todo y largarnos. Pero no lo hice. La curiosidad y una atracción inexplicable no me dejaron hacerlo. Tenía que saber qué había detrás de esa puerta. Cada vez entiendo menos qué necesita de mí. Y la verdad, si le soy sincero, no me apetece seguir escuchando esta historia. Lo que pasó allí me atormenta cada día. Y necesito contárselo a alguien que sea objetivo y pueda aconsejarme. No sé por qué fui la única que sobrevivió a aquello. Ni siquiera sé cómo aparecí en mi casa, como si nada en la mañana del 26 de diciembre de 2011. ¿Es todo tan confuso? De acuerdo, vale, vale. No pierdo nada dejándole finalizar su historia. Escucharé el resto de lo que tenga que contarme y trataré de aconsejarla lo mejor que pueda. Bien. No se imagina cómo se lo agradezco. Continuaré entonces por donde me había quedado. María estaba ya más sosegada. La llevé a la tienda de campaña que habíamos montado al llegar. Ella respiraba profundamente, recuperándose de la agitación que había sufrido momentos antes, cuando Oscar gritó. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Dejé a María con la mirada perdida, recuperándose en la tienda de campaña, y caminé hacia la puerta. Un tremendo ruido hueco retumbó en el silencio de la selva, como si viejos engranajes volvieran a revivir después de millones de años sin ser usados. ¿Lo ves, Mateo? ¡Tenía razón! ¡Tenía razón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se abren! ¡Ya se abren! Una mole de acero se movía lentamente hacia arriba, levantando una enorme polvareda. Entre el polvo, a un lado, pude observar a Oscar y Mateo, dando brincos de alegría. Pero repentinamente dejaron de hacerlo, por lo que volví la cabeza hacia la puerta de nuevo. El estruendo se tornó en silencio repentino. Una brisa gélida comenzó a emanar del interior de la construcción. Y la oscuridad, una oscuridad impenetrable, era lo único que se observaba en el interior, más allá de la puerta de acero. ¡Lucía, ven, mira esto! Salí por fin de la tienda, y me dirigí lentamente hacia la entrada de la construcción, la que me esperaban mis compañeros. Conforme lo hacía, una sensación de pánico fue penetrando en mí tan lentamente como mis pasos. ¡Mira, fíjate, Lucía! Sea lo que sea, este lugar penetra hacia el interior de la tierra. Oscar y Mateo habían encendido sus linternas, iluminando levemente la entrada a aquella construcción que, tras millones de años, abría sus puertas de nuevo a un visitante. Una escalera de caracol de anchos escalones de piedra era lo único que podíamos ver. Penetraba en la tierra de tal forma que su final era invisible a nuestros ojos desde la entrada, pero para mí era mucho más inquietante lo que emanaba de aquel lugar. Una especie de neblina cubría parcialmente los escalones y parecía hacerse más densa conforme la escalera profundizaba en la tierra. Por otro lado, la brisa gélida que noté al abrirse la puerta era aquí mucho más intensa y los ecos, aquellos ecos que me lavan la sangre y que Oscar y Mateo no escuchaban en absoluto según me comentaron en aquel preciso instante. Pero yo escuchaba perfectamente susurros que iban y venían, que parecían proceder de las profundidades del lugar. Se me debió notar la congoja en la cara, porque rápidamente, Mateo me preguntó si me pasaba algo. Yo le contesté que no pasaba nada, que quizá estaba un poco impresionada y superada por todo lo que estábamos viviendo. Les dije que prepararan todo para el descenso. Comida, herramientas, linternas, lo que fuera necesario. Así lo hicieron, mientras yo me dirigía temblándome las piernas hacia la tienda en busca de María. ¿Qué tal estás, María? ¿Te encuentras mejor? ¿María? ¿Dónde estás? ¡María! ¡María! María había desaparecido. Mateo y Oscar acudieron a la tienda alertado por mis gritos. ¿Dónde está María? No tengo ni la más remota idea. Deberíamos dejarlo y marcharnos de aquí. ¿Ahora que podemos hacer historia? No, ni hablar. Debemos seguir nuestra investigación. ¿Y qué hay de María? Ah, ya viste que estaba histérica. Quizá se volvió a asustar con el estruendo y salió huyendo hacia el pueblo más cercano. Ya nos ocuparemos luego de ella. Cuando volvamos. Eso es. Ahora prepara tus cosas. Bajemos por esa escalera y hagamos historia. Mis compañeros estaban tan seguros de sí mismos y tan empeñados en seguir adelante con aquella locura que era inútil tratar de convencerles. Pero yo sabía que a María le había pasado algo malo. Lo presentía. que el lugar y lo que fuera que habíamos liberado al abrirlo eran los responsables de aquella misteriosa desaparición y no tardaría en comprobarlo por mí misma. Diablos, Lucía. La verdad es que me está empezando a asustar con su relato. ¿Por qué no dejamos el resto de la historia para otro momento? Está lloviendo a cántaros y deberíamos regresar a casa. No. En ese momento la luz se fue en la oficina. Solo el centellear de los relámpagos iluminaba aquella escena. ¡Joder! Vaya por Dios, lo que faltaba. Eh, Lucía, discúlpeme un momento. Voy a la caja de fusibles a ver si puedo dar la luz. Lucía permaneció quieta y sin decir una sola palabra. Javier se levantó y se dirigió a la entrada donde se encontraba la caja de fusibles. Veamos. Subimos esto. También esto otro. Y... ¡Vualá! Ya está. Ya tenemos luz de nuevo. Los tubos fluorescentes comenzaron a palpadear como locos mientras Javier se preguntaba cómo se había desatado semejante tormenta en un día que había sido tan bueno hasta aquel momento. Entonces... ¿Cómo? No puede ser. ¡Qué demonios! Lucía permanecía sentada y quieta pero por algún motivo su cabeza se había girado por completo y le miraba fijamente en una postura imposible. Él observó con temor como los párpados de sus ojos se movieron rápidamente de arriba a abajo y una lengua viperina como la de un lagarto se movió lentamente en una asquerosa y desdentada boca que ahora le brindaba una siniestra sonrisa. En ese momento los fluorescentes dejaron de palpadear para iluminar por completo la habitación y la cara de Javier marcada por el terror. ¿Pero qué le pasa? ¿Viene ya o qué? Lucía permanecía en su silla esperando como si nada hubiera ocurrido. Javier suspiró profundamente y se sonrió mientras avanzaba hacia su mesa pensando que aquella historia le estaba afectando más de lo deseado. ¿Qué le ha pasado? ¿Estás sudando? Nada, no se preocupe. Son esos fusibles modernos. Los hacen tan duros que... Entiendo. En serio, Lucía. No podemos dejar esto para otro momento. Mi mujer y mi hijo me esperan y... Se lo pido por favor. Déjeme terminar. Bien, vale. Pero deseprisa. Todo esto es absurdo. No sé en qué podría yo ayudarle ante semejante relato. Comprendo que lo haya pasado mal. ¿Pero qué pretende de mí? Compréndame. Solo quiero compartir con alguien lo que me ha pasado. Solo déjeme acabar la historia. Me iré y no volverás a ver de mí. Está bien. Continúe y acabemos con esto. Gracias. Muchas gracias, Javier. Sí, sí. Continúe, por favor. Matías y Óscar no podían fingir su entusiasmo mientras yo acumulaba valor en mi interior para no desmayarme nada más cruzar el umbral de aquel horroroso antro. La repentina desaparición de María, la aparición de aquel ser medio deforme semejante a algún tipo de lagarto, y el macabro espectáculo que nos rodeaba en aquel momento, produjeron en mí una mezcla de tensión y horror insoportables. Vamos, Lucía. ¿Qué te pasa? ¿No quieres formar parte de la historia? Claro que sí. Como lo dudas. Hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y nada nos va a detener ahora. Vamos, entremos. De esta manera, atravesamos el umbral de aquel maldito lugar. Con las linternas encendidas y siempre alerta, comenzamos el descenso. Aquella escalera y el túnel a través del cual descendían parecían haber sido excavados directamente de la propia tierra. Las linternas apenas nos iluminaban un palmo de nuestras narices. Debido a la niebla que, conforme avanzábamos, se hacía más y más espesa. Llevábamos descendiendo unos quince minutos, según el reloj de Matías, cuando de nuevo surgieron de la nada aquellos susurros que volvieron a ponerme los pelos de punta. ¿Lo escucháis? ¿Escuchar qué? Los susurros. Son muy claros. Yo no escucho nada. ¿Y tú, Mateo? Nada de nada. Deben ser los nervios, Lucía. Tranquila. Sí, sí. Los nervios, claro. Pero no eran los nervios. Yo escuchaba aquellos susurros y juraría que se trataba de una voz femenina. No quise decir nada más y continuamos el descenso. No. Llegábamos unos treinta minutos bajando cuando algo cambió. Hacía tiempo que no mirábamos con las linternas. Las paredes de arena excavadas habían cambiado para transformarse ahora. En paredes metálicas totalmente ornamentadas. Paramos un momento y miramos a nuestro alrededor. Las paredes estaban cubiertas de aquellos símbolos geométricos combinados de tal manera que parecían formar palabras o frases pero sin ningún sentido para nosotros. Es fantástico. Cuando hagamos nuestro informe nadie se lo va a creer. Fíjate, Lucía. ¿No es maravilloso? ¿Habías visto algo así antes? Nada que se le parezca, Mateo. Absolutamente nada. Venga, sigamos. Sí. Ya no debe quedar mucho para llegar a donde quiera que lleven estas escaleras. Continuamos el descenso. Mateo y Óscar iban delante. Y yo un poco más rezagada. A cada momento iluminaba con la linterna a mi alrededor y temblándome las piernas trataba de encontrar un sentido a todo lo que nos estaba sucediendo. Las preguntas se acumulaban en mi cabeza. Todo me daba vueltas. Y aquellos malditos susurros cada vez se hacían más intensos y claros. Creo que me llamaban. ¿Quién demonios eres? ¿Qué quieres de mí? Otra vez las voces. Tranquilízate, mujer. Te vas a volver loca. Pero es que no las escucháis. Te digo que estamos solos. No hay voces ni susurros. Soy un frío de cojones. Parece que estamos llegando al final de la escalera. Dejar de marlotear y decir insensateces. Centrémonos en hacer historia. Efectivamente, la escalera había llegado a su fin. Ahora teníamos un oscuro pasillo justo delante nuestro. Era bastante amplio. Y por algún motivo en aquel lugar, la neblina era inexistente. En segundos, la neblina que nos había acompañado todo el descenso había desaparecido por completo. Cada uno con nuestra linterna avanzamos lentamente por aquel tenebroso y solitario pasillo de metal. La decoración de las paredes, en este caso, parecía reflejar diversas escenas cinceladas de alguna manera en el frío metal. Escenas que nos dejaron boquiabiertos y maravillados por su precisión y contenido. En una de ellas se reflejaba la llegada de algo parecido a una extraña nave a la selva. Un escalofrío de horror recorrió todo mi cuerpo al ver la siguiente escena. En ella se veía algunos mayas hablando o comerciando, no lo sé exactamente, con unos seres horribles. Su cuerpo era humano, pero cubierto de escamas, como un pez. El color de su piel era verdoso y su cara, su cara era como la de un… como la de un lagarto. Con ojos protuberantes y con esa boca, la misma que describió María en su histeria. Lo que tenía delante en aquella escena era el mismo ser que yo había visto en el exterior fugazmente, y probablemente la misma con la que se encontró la pobre María. Por un momento me temblaron tanto las piernas que caí al suelo. Esto… esto ya era demasiado para mí. Debemos volver. Esto es una locura. Si seguimos adelante con esto, algo malo nos va a pasar. Lo presiento. ¿Lucía? ¿Lucía? ¿Pero qué te pasa? Es que no quieres conocerme. ¡Déjame en paz! ¿Pero qué coño pasa? Debemos irnos, Mateo. Dejemos esto. Y larguémonos de aquí. ¿Estás loca? Después de todo lo que hemos avanzado, ¿irdnos ahora? Os digo que aquí pasa algo muy raro. Algo malo. Muy malo. Estás muy nerviosa, Lucía. Aquí no hay nadie. Hace millones de años que no hay nadie. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo puedes estar tan seguro de eso? ¿Cómo lo sabes? Mira, Lucía, comprendemos que estás muy afectada por la desaparición de María y por… Vamos, este lugar no es muy acogedor, precisamente. Mira, Lucía, si quieres irte, puedes irte. Eso, lárgate. Y déjanos trabajar tranquilos. Menuda loca. No lo comprendéis. Sí. Y entonces la vi. Allí estaba María delante de nosotros. La veía perfectamente. Era su cuerpo. Pero no su alma. Su alma debía estar ya con Dios. Lo que llamaría era siniestra, oscura y vacía. Me miró fijamente con esos ojos negros. Ni siquiera pupilas tenía. Se sonrió con una maldad indecible. Al fin nos conocemos. Te he estado esperando mucho tiempo. Mucho. No, no te preocupes por tu amiga. No sufrió. Te espero al final del pasillo. Sí. No tardes. Se volvió y se marchó. Lo siguiente que recuerdo es a Mateo y Óscar encima mío. Lucía, Lucía. Ya parece que vuelve en sí. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está ella? ¿Quién es ella? María. Bueno, la falsa María. Lucía, estabas hablándonos y de repente te has desmayado. Aquí no había nadie más. ¿Me estoy volviendo loca o qué? Mira, Lucía, no sé qué te está pasando. Como te dijimos antes, si quieres volver, hazlo. No te preocupes por nosotros. No, no. Ya estoy mejor. ¿En serio? Bien. Esta es nuestra chica. Bueno, continuemos entonces. Disculpa que te interrumpa, Lucía, pero ¿cómo demonios no saliste corriendo de allí en ese momento? No lo comprendo. Sinceramente, Javier, yo tampoco lo comprendo. Por un lado quería huir, pero por otro lado, me era totalmente imposible. Sentía una atracción irrefrenable por aquel lugar y por lo que allí parecía persistir después de tantos millones de años. Ya veo, tu espíritu aventurero superaba tu terror. Yo sinceramente habría huido sin mirar atrás. Habría sido lo más inteligente, pero no fui capaz. Y aquí estoy contándote esta absurda y rocambolesca historia. Debes pensar que estoy loca y no te lo reprocho. No, no, para nada. Respeto mucho lo que me estás contando y no pongo en duda nada de lo que sentiste o viviste allí. Pero pienso que la situación te superó y tu mente hizo al resto. Quizás tengas razón. Seguro que fue así. ¿Qué otra explicación podría tener tu historia? ¿Serés extraterrestres? ¿Fenómenos sobrenaturales? Perdóneme que me ría. Le he interrumpido. Continúe, por favor. Continúe. Como te iba diciendo, después de mi desmayo, continuamos avanzando por aquel oscuro pasillo. Seguí observando a cada paso más escenas cinceladas en la pared. Me llamó la atención especialmente una, en la que se veía multitud de mayas, lo que parecía una especie de ritual. Los mayas aparecían a los pies de una especie de trono extraño, en el cual se encontraba sentado totalmente recta. Una criatura semejante a los hombres lagarto de las escenas anteriores, pero con la diferencia respecto al resto de ellos, en que sus facciones eran mucho más marcadas. Su aspecto era tosco y por sus rasgos parecía mayor al resto. Su actitud de prepotencia sentado en el trono nos indicó claramente que aquel era el jefe o guía supremo de aquella civilización de hombres lagarto que por algún motivo los mayas adoraban. Uno de los mayas sostenía en sus manos a un bebé y se lo ofrecía al ser al que adoraban. El trono era custodiado por dos fuertes hombres lagarto. Ciertamente impresionante, ¿verdad, Mateo? Y que lo digas, por lo visto hasta ahora, está claro que esta civilización de hombres lagarto llegaron del espacio a nuestro planeta y de alguna manera los mayas los consideraron dioses, conviviendo con ellos y adorando a su jefe supremo, al que vemos en esta escena. Me quedé un buen rato observando aquella escena. Veía como Mateo y Óscar hablaban, pero no los escuchaba en absoluto. Por un momento, y parece una locura, percibí como aquella escena cobraba movimiento. La criatura del trono se abalanzó sobre aquel bebé, devorándolo. Sus facciones cambiaron en aquel preciso momento, convirtiéndose de engreído lagarto en una bestia feroz. Su color cambió a marrón, su cuerpo se llenó de pelo, sus manos y pies en garras, y su asquerosa boca de pez en unas fauces de dientes afilados y certeros. Los dos lagartos, que custodiaban el trono, lanzaron sus lanzas contra los mayas que huían del lugar aterrados, mientras algunos de ellos se hacían en el suelo ensangrentados y descuartizados. Fue espeluznante, y no pude evitar que un grito saliera de mi garganta retumbando por todo el pasillo. ¡Joder! ¿Pero qué te pasa ahora? ¡Nos vas a matar de un infarto! ¡La escena ha cobrado vida! ¡He podido ver lo que esconde! Mateo y Óscar miraban incrédulos la escena, y mi cara atormentada. ¡Ay, pobre Lucía! ¿No te ha gustado verme tan con vosotros? ¡Déjame en paz! ¡Déjame por Dios! ¡Lucía! ¡Ve! ¡Ve! Óscar y Mateo trataron de tranquilizarme. Me sugirieron una vez más que me fuera de allí, que ellos acabarían el trabajo. Yo quería irme, pero por algún motivo que desconozco, no podía. Había algo, una fuerza, una irrefrenable atracción que me lo impedía. Avanzamos juntos por aquel siniestro pasillo. La luz de las linternas producía extrañas sombras en aquellas paredes de metal. No habíamos avanzado mucho cuando una enorme puerta de metal se encontraba frente a nosotros. Estaba decorado con extraños símbolos que rodeaban una figura aterradora. Representaba un ser indescriptible que daba bastante sentido a todas mis visiones y que ahora intentaré describir. Era una bestia deforme, y que me dan ganas de vomitar de sólo recordarlo. Su cabeza era atroz, mitad lagarto, mitad lobo. Las fauces y colmillos terribles de un lobo se mezclaban en su cara con las repugnantes escamas de un lagarto. Uno de sus ojos era saltón y grotesco, mientras el otro era aterrador y amenazador. Su cuerpo era mitad lleno de pelo y musculado como un lobo, mitad lleno de escamas y protuberancias como un pez. Por último, sus patas. También era mezcla de lobo con afiladas uñas y de lagarto con escamosos dedos. Era horrible. Era. Era. Un espanto en mitad de la oscuridad, iluminada por la luz de nuestras linternas. Es absolutamente increíble. ¿Quién se iba a imaginar? No puedo esperar más para averiguar lo que hay al otro lado. No vayáis. Sí, sí. Fíjate en esto. Es increíble. No. Mateo. Oscar. Quietos. Venid. Venid conmigo. Pero ya era demasiado tarde. Demasiado tarde para ellos. Y un nuevo mundo de pesadillas para mí. Con un leve empujón, una de las hojas de la gran puerta cedió, haciendo un estrenuoso ruido. Retumbaba aún cuando Mateo y Oscar penetraron gozosos en aquel lugar. Unos fogonazos aleatoriamente repartidos en la oscuridad. Fíjate en esto. Fíjate en esto. Es increíble. Fantástico. Lucía, ven. No seas cobardica. Fue lo último que supe de ellos. Sus voces cesaron repentinamente y un siniestro silencio me envolvió por completo. Pasaron unos segundos que se me hicieron eternos. Era una sensación extraña. Era como si allí no hubiera estado nadie desde hacía eones. Era como si nuestra expedición a aquel lugar jamás hubiera existido. La nada me envolvía. Y por momentos no sabía qué hacer. Estaba confusa. Por unos momentos dudé de qué hacía allí. Era como si todo lo vivido se hubiera borrado de mi mente. Hasta que todo regresó de la forma más macabra y cruel que se pueda uno imaginar. ¡Suscríbete al fondo! ¡Adiós! 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 Los gritos y carcajadas provenían de todos los lados y retumbaban cruelmente en aquellas mastodónticas paredes Alumbraba con mi linterna aquí y allá buscando su origen Sin el menor éxito, todo comenzó a darme vueltas y como una exhalación, reviví con total nitidez cada horrible momento vivido en aquellas antiquísimas ruinas Tan pronto vi aquella especie de lagarto como la clara y macabra silueta de aquella ancestral construcción Tan pronto penetraba por aquellas eternas escaleras de caracol como presenciaba estupefacta la aparición de la siniestra María Tan pronto me encontraba frente a aquella mastodóntica puerta de metal decorada con aquella empía criatura como de repente me encontré totalmente sola y desamparada en el silencio y la oscuridad de aquel pasillo a las entrañas del mal y desamparada en el silencio y la oscuridad de aquella Es lo último que recuerdo antes de aparecer sin saber cómo ni por qué En mi habitación en Palenque No tengo la menor idea de cómo llegué desde las profundidades de las ruinas hasta mi habitación No tengo la menor idea de qué ocurrió con mis tres compañeros Pero algo sí tengo claro Y es que jamás volveré a aquel lugar ni por todo el oro del mundo Después de comprobar que mi estado físico era bastante bueno Teniendo en cuenta las circunstancias Hice mi maleta a toda prisa y salí de allí Pregunté al conserje por mis compañeros Pero nada sabía de ellos ni de su paradero Mientras firmaba el parte de salida Pude darme cuenta como tanto el conserje como algunos inquilinos del hotel Me miraban de manera extraña Como si estuvieran asustados por algo Este hecho se repitió a mi salida del hotel Donde muchos de los habitantes de Palenque Se apartaban de mi camino a mi paso Y cuchicheaban en las esquinas con temor en sus ojos Por fin encontré un taxi para llegar al aeropuerto Una vez allí Me disponía a pagar al taxista cuando éste Muy amablemente No me dejó hacerlo diciéndome Que era parte de la hospitalidad de la ciudad de Palenque Y de todo México Parecía que toda la ciudad estuviera deseando que me marchara de allí Y así lo hice lo antes que pude Pues yo también deseaba marcharme Desde entonces He intentado encontrar significado a todo lo que viví en aquella edificación de eones de antigüedad He intentado averiguar Qué fue de mis compañeros He intentado buscar información Sobre qué civilización pudo haber vivido en aquel lugar En aquellos tiempos o en otros tiempos Pero todo ha sido en vano Lo más extraño y enigmático Es que mi regreso Y a pesar de mis advertencias Otra expedición marchó hacia las ruinas mayas de Palenque En busca de gloria Y por lo que he podido saber Por noticias a través de internet En periódicos locales Han declarado no haber encontrado ninguna construcción En el lugar Que no fuera típicamente maya En verdad es una historia increíble A la par que aterradora e inquietante No me puedo ni imaginar lo terriblemente mal Que lo debe estar pasando Sin saber nada de sus compañeros desaparecidos En una edificación Me atrevería a decir fantasma Y después de vivir en primera persona Todos aquellos horrendos sucesos que me ha contado Se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo Es terrible el paso de cada día Las pesadillas sobre aquel lugar Me aterrorizan cada noche Y durante el día Debido a mis investigaciones y los rumores Todos me miran como si estuviera loca Es para volverse loco Se lo aseguro Javier Pero al menos usted me ha escuchado Y le aseguro que esto representa un gran alivio Para mi mente atormentada Por tanto horror y tinieblas Créame que la comprendo Lucía Y siento no poder serle de ayuda en otros sentidos Ya que no sé nada ni de civilizaciones antiguas Ni de arqueología Ni de nada que se le parezca Solo puedo decirle Que espero no vivir algo como lo que usted ha vivido Jamás en mi vida Es terrible que una dama como usted Haya pasado por semejante experiencia Ni yo misma Como ya le he explicado Sé como no me he enloquecido ya O me he suicidado Lo he intentado Créame Pero soy demasiado cobarde Para llevarlo a cabo Y es en este punto En el que necesito su ayuda Pero ¿Cómo? ¿En qué puedo ayudarle yo? Necesito que me mate Ya sabe con todo lujo de detalles Todo lo que me sucedió Y creo que ya merezco descansar Pero es que se ha vuelto loca No voy a matarla Además, aunque quisiera No tengo ningún arma en la oficina Aquí tiene una Alguna cosa más ¿Pero por qué iba a querer yo matarla a usted? Porque si no Usted será la siguiente víctima Es que después de lo que le he contado Aún no lo compreende ¿Comprender? ¿Qué hay que comprender? Que algún extraño virus de la selva Le ha hecho ver seres extraños Y lugares apocalípticos En las ruinas mayas de Palenque No pensará en serio Que me he creído Su absurda historia Sobre fantasmas Y civilizaciones antiguas Es usted igual de estúpido Que el resto ¿Por qué pensaría Al ver su anuncio En el periódico Que usted sí me creería? Qué ilusa Y qué boba he sido En fin Creo que debo irme Sí, yo también lo creo No tenemos nada más De que hablar Comprenda que tan solo He escuchado pacientemente Su historia Y le he llevado la corriente Porque parece una buena persona Y no pisa hacerle daño Pero no me fastidie Sabe perfectamente Que es toda una invención De su mente traumatizada Lucía recogió la pistola Del escritorio Y la volvió a meter En su bolso Sin mediar palabra Se levantó suavemente Y caminó hasta la puerta De salida Ya tenía el pomeo En su mano Cuando se giró repentinamente Con una mirada perdida Y sin vida Se dirigió a Javier No sabe lo que dice Maldito bastardo No tiene ni idea De lo que sufro No tiene ni idea De la maldición Que ha caído sobre mí Mente traumatizada Espere La acompañaré Acabo de recordar Que a estas horas La puerta de abajo Estará cerrada Con llave ¿Dónde demonios Las habré puesto? Ah, aquí están Venga, vamos Sí, vamos Así será más divertido ¿Cómo? ¿Ha dicho algo? No, nada Que me alegra Que pueda acompañarme Debe estar todo Tan oscura A estas horas ¿Y con esta tormenta? El pasillo estaba Totalmente a oscuras Solo iluminado Eventualmente Por el relampagueo De la tormenta La lluvia Repiqueteaba Con fuerza En los cristales Espéreme aquí un momento Voy a darle la luz Bien Aquí le espero Javier conocía Aquellos pasillos Como la palma De su mano No en vano Llevaba casi siete años Trabajando allí Ayudándose de la cristalera Y de la pared Y de la pared a otro Javier avanzó Hasta el pulsador De la luz Junto al ascensor Al final del pasillo Oh mierda Me temo Lucía Que tendrá que venir Hasta aquí a tientas Como yo No se preocupe No hay ningún obstáculo Con el que pueda tropezarse Nadie respondió Una oleada de escalofríos Recorrió el cuerpo de Javier Mientras asomaba la cabeza Por el pasillo Lentamente Un nuevo relámpago Iluminó el pasillo Allí Junto a la puerta de entrada De su oficina No había nadie ¿Lucía? ¿Lucía? ¿Dónde se habrá metido? ¡Lucía! ¿Me buscaba? ¡Joder! ¡Qué susto me ha dado! ¿Por qué no se quedó quieta Donde le dije? No había motivo Le seguí mientras avanzaba Nada más Casi me da un infarto Ya lo creo ¿Qué le dará? ¿Ha dicho algo? ¿Qué está murmurando? Nada Es que estos tacones Me están matando Me gustaría regresar La casa Si no le parece mal No ¿Cómo me va a parecer mal? Ahora mismo Llamo al ascensor Bien Javier pulsó el botón De llamada del ascensor Mientras notó por todo el cuerpo Los efectos de los nervios Y la intranquilidad Se sentía siniestramente Observado desde atrás Por aquella mujer Miró hacia atrás Mientras el ascensor subía Y allí estaba ella Mirándole dulcemente Fue girarse hacia el ascensor Y regresar el nerviosismo Se sentía acechado Como una presa A punto de ser cazada Rezó para que aquello Acabara lo antes posible Y el maldito ascensor Llegara de una vez Nunca había tardado tanto Pensó Mientras de reojo Miró de nuevo Hacia atrás Con el mismo resultado anterior Por fin La campana del ascensor sonó Y las puertas se abrieron El ascensor estaba cubierto de sangre Aún se podía apreciar la sangre fresca Chorreando y goteando Desde el enorme cristal Frente a Javier Justo debajo El casi reconocible cadáver De su compañero Luis Daba sus últimos espasmos Antes del último suspiro El suspiro de la muerte El cadáver presentaba Atroces heridas Por todo el cuerpo Destacando el enorme desgarro De su cuello Del que aún un chorrito de sangre Y algunas pompas emanaban Alternativamente Su ropa desgarrada Y su posición Que lo asemejaba A una siniestra marioneta La cual hubieran cortado los hilos Y hubieran abandonado allí Culminando La escabrosa visión ¿Pero de qué estás hablando? Yo no veo nada Excepto un ascensor Claro ¿Cómo que no? ¿Pero estás ciega O qué te pasa? Es mi compañero Mi amigo Despedazado ¿No lo ves? Javier dio la espalda Al ascensor unos instantes Buscando la complicidad De Lucía Quería que le dijera Que allí estaba Luis Cruelmente asesinado Lo deseaba Lo necesitaba ¿O es que se estaba volviendo loco? Está justo ahí Ve sus ojos inyectados en sangre Y su cara desencajada Es horrible ¿Cómo puede ser que no lo veas? Mira Javier Creo que no debería haberte contado mi historia Creo que te ha afectado más de lo que imaginas Te digo Sin lugar a dudas Que ahí no hay nadie Tu compañero Estará en su casa en estos momentos Durmiendo O echando un polvo Tu mente te está jugando malas pasadas Mira de nuevo Y lo comprobarás por ti mismo Javier nervioso y asustado Se giró de nuevo hacia el ascensor Allí no había absolutamente nada Excepto Lo normal en cualquier ascensor Un espejo Una barandilla para apoyarse El panel de control Y nada más No puede ser Si yo lo he visto claramente Quizás tengas razón Y tu historia me esté afectando demasiado La tormenta tampoco ayuda mucho A calmar mi mente Y mis nervios Ya te lo dije ¿Y bien? ¿Puedo ya marcharme a casa? ¿O vas a desvariar aquí más tiempo? No, no Perdona Discúlpame Pasemos al ascensor Y salgamos de aquí Una vez dentro Las puertas del ascensor se cerraron Javier tembloroso Aún por la visión que había sufrido Pulsó el botón cero El que les llevaría a la puerta de salida El ascensor comenzó a bajar lentamente Javier Sí, dime Lucía ¿Crees en el más allá? ¿Y a qué viene ahora esa pregunta? Bueno Si creyeras Todo sería más fácil para ti ahora ¿Más fácil? ¿Más fácil el qué? Asumir lo que te está pasando Y lo que te va a pasar ¿Pero de qué diablos hablas? Me parece que esa historia Que te has inventado Te está afectando Y no para bien precisamente ¿Inventando? Sí, claro Espíritu verás ¿Qué estás hablando? No murmures No me gusta que murmuren a mi lado Tranquilo hombre Pronto acabará todo ¿Por qué no cierras ya tu boca? Javier que hasta ese momento Permanecía detrás de Lucía Se adelantó nervioso Hasta quedar entre la puerta Aún cerrada del ascensor Y la propia Lucía Maldita sea Llega ya tu destino asqueroso Amasijo de metal ¿Por qué se para ahora? ¿De qué coño te ríes? De ti De los humanos Sois tan ridículos Tan débiles Tan fracias ¿Los humanos? ¿Pero qué diablos? Javier se dio la vuelta Y deseó desesperadamente No haberlo hecho Aterrado Contempló como la cara Y el esbelto cuerpo de Lucía Se resquebrajaba lentamente Mientras supuraba Por cada hendidura De su piel sangre Y todo tipo de viscosidades ¿No te gusta el espectáculo? ¿Sorprendido? Ambustiado Javier Comenzó a toquetear los botones Sin respuesta alguna Por parte del ascensor Mientras tanto Los trozos de piel de Lucía Caían a cachos al suelo Para dar paso a la bestia Los ojos saltaron de sus órbitas Y entre los trozos de carne Y entre los trozos de carne Que ella cubría En gran parte del suelo Se distinguían con claridad Las orejas La nariz Y unos sugerentes pechos No me digas Estoy demasiado para ti La bestia nacía La bestia nacía con toda su brutalidad De las entrañas de Lucía Mientras Javier sentado Sobre su propio vómito En una esquina Presenciaba el horror sin nombre La atrocidad sin origen Una bestia surgida De las profundidades De una ruina En medio de la selva de Palenque Una bestia mitad lagarto Mitad lobo Eres tú Eres real Ella no se lo inventó Estúpido humano Todos sois iguales Os creéis los únicos y exclusivos del universo Os creéis grandes cuando sois escoria Los más débiles e inútiles Que hemos tenido la desgracia de conocer ¿Qué quieres decir con eso? Hay más como tú Aquí en la Tierra Hay más Muchos más Algunos siguen esperando Que algunos de vosotros Con vuestros seres de superioridad Y vuestra imprudencia Los despertéis Para llevar el caos a vuestro planeta Otros Ya hemos comenzado la tarea De manera silenciosa Durante eones Hemos esperado su aviso Ellos han dado la orden Y nosotros Limpiaremos la Tierra Para su llegada ¿Ellos? ¿Limpiaron la Tierra? El final de vuestra raza corrupta Inútil ha llegado Nosotros Solo somos los fumigadores Una vez vuestro planeta esté limpio Ellos llegarán Para engendrar una raza superior Una raza inteligente y evolucionada Que sabrá valorar el don que se les ha dado ¿Pero por qué no nos aniquiláis sin más? ¿A qué viene contar toda esa historia De las ruinas en Palenque? Para poder poseer vuestro cuerpo Y destruir vuestras almas Necesitamos un canal de comunicación Entre una fuente y otra Ese canal Va tomando forma entre ambas víctimas Cuando una de ellas desvela a la otra La historia de cómo tomo contacto con vosotros Aunque la fuente original No sepa ni lo que le ha pasado Ni cómo Ni tan siquiera tiene conocimiento De nuestra existencia En su interior Provocamos en ellos La imperiosa necesidad De contar lo que le sucedió Como una forma de liberación Conforme las experiencias Vividas por la fuente original Son interiorizadas en el destinatario El camino para nosotros es más claro Una vez finalizada la historia Solo hay una forma de abrir la puerta entre ambos Y por tanto Nuestra transmisión a una nueva fuente Esa forma Esa forma Es el miedo Nuestros miedos al desconocido A lo incomprensible A lo sobrenaturado A todo lo que no sabéis explicar Con hechos objetivos Son los cimientos de nuestro camino A la nueva fuente Y la llave que abre la puerta La misma Una vez que el miedo Y las dudas germinan Y la nueva fuente Solo nos queda migrar libremente Y sin obstáculos a ella Con lo que la fuente original Queda totalmente destruida Vuestra destruida Vuestra destrucción Es más cruel Cuanto más silenciosa Inesperada No sabéis ni cómo Ni cuándo Ni dónde Ni por qué Pero lo cierto es que Finalizada la migración La fuente original Queda aniquilada para siempre Habéis corrompido Vuestra esencia de tal manera Que solo merecéis morir en silencio Y sin explicación alguna Así nos trasladaremos de uno a otro Nos torturaremos Y finalmente Solo quedaremos satisfechos Con vuestra aniquilación total ¿Y por qué me cuentas todo esto Si vas a destruirme Antes del nuevo amanecer? ¿De qué me sirve saber todo esto Si ya estoy sentenciado? ¿Qué mayor tortura puede haber Insolente humano Que tener la certeza De que vas a morir ahora mismo? De saber exactamente ¿Cómo acabarás? Cuando la próxima fuente Escuche tu historia Y que no puedes hacer absolutamente Nada para evitarlo De saber lo que le espera Tu raza Y no poder advertir a nadie De saber que serás El mataríferi Y otro ser débil E inútil como tú Sin poder hacer nada al respecto Observa atentamente Los restos putrefactos De esa estúpida arqueóloga Porque mañana A esta misma hora Serán tus restos Los que decoren algún suelo Algún ascensor O algún escampado Pero Basta ya de palabras La criatura se acercó lentamente A su nueva fuente Javier con lágrimas en los ojos Comenzó a rezar Pidiendo piedad por su alma A un dios En el que nunca creyó La bestia Mitad lagarto Mitad lobo Se inclinó Con un grotesco Crujir de sus articulaciones Hasta situar su cabeza Frente a la de la fuente Por unos instantes Pareció que el tiempo se paraba Y Javier notó Como la mirada De aquella criatura Se clavaba literalmente En la suya Notaba como lentamente Algo entraba En su interior Provocándole un dolor Indescriptible Pero mudo Intentó gritar Por todos los medios Pero fue incapaz De articular una sola palabra Conforme se intensificaba El dolor Notaba como la vida Se le escapaba Entre los dedos Su cara descompuesta Daba fe de la crueldad Y la tortura A la que estaba siendo sometido Sin ninguna piedad Entonces sus ojos Quedaron en blanco Por unos segundos A continuación Sus facciones Se tornaron grotescas Y una sonrisa macabra Se dibujó En sus blanquecinos labios La fuente original Yacía en el ascensor Siniestramente descuartizada Una nueva transferencia Había sido completada La búsqueda De una nueva fuente Comenzaba La aniquilación De la humanidad Continuaba su camino De sangre y dolor Málaga 1 de marzo de 2012 7 de la tarde Y bien Javier ¿Me vas a decir De una vez Cómo fue con aquella chica? Nada, nada Al final era una tontería Me contó una historia Muy extraña Que le había sucedido Y después se marchó La pobre Solo quería desahogarse Parecía muy afectada Pero solo me pidió Que la escuchara Nada más ¿Escucharla? ¿Nada más? Anda granuja ¿Qué pasa? Hubo más que palabras Y no me lo quieres contar Te digo que no, Luis Siempre estás pensando En lo mismo ¿Es que acaso Hay algo más? Sin embargo, Luis Sí que pasó algo Cuando Lucía se marchó ¿Quieres que te lo cuente? Lucía Horror en Palenque De Antonio Reverte Lucena Con Jordi Armisen Como narrador Antonio Reverte Como Javier David Ramírez Como Luis Elena Rubio Como Lucía Luis Álvarez Como Mateo María Cruzado Como María Y Miguel Ángel Pulido Como Oscar Dirección y montaje Antonio Reverte Postproducción Miguel Ángel Pulido Créditos y promos Mariano Bascón Terror y nada más 2022 DOS